Unidos por la esperanza Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Le Corzo Y bueno, como saben, soy una persona católica Y acá en mi mano tengo un rosario Que se ha hecho para la avenida de Toma Francisco Este rosario se ha hecho gracias a una campaña que se llama Cáciles Productivas Que es gracias a los Obispados y al INPE Estos rosarios están hechos por pesos de 12 penales Y bueno, los pueden adquirir en las parroquias Y pueden adquirir en París Y bueno, también les quiero agradecer por dando su apoyo Y también invito a otras empresas a que se sumen a esta linda campaña También quiero comentarles que estos rosarios se van a vender el día 21 El domingo, cuando sea la misa del Papa Así que ahí también pueden comprarlas Y también pueden bendecirlas por el mismo Papa Así que es una gran ocasión, es única Y ojalá que todos puedan ir A todos les espero el domingo, muchas bendiciones y un fuerte abrazo Francisco, amigo fiel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!